Paramiento de ballenas, muerte de salmones y mariscos, cientos de especies contaminadas, marea roja, ¿qué le está pasando al mar chileno? Estamos viendo porque nos dijeron que estaba marada la marcha y pensamos que eso no es marea roja. Es el saldo que ha dejado los últimos episodios vividos en el sur de nuestro país y en la isla grande de Chiloé. Las opiniones están divididas. Algunos creen que se trata de los desechos salmoneros vertidos en el mar, mientras que otros sostienen que se trata de la marea roja más fuerte que haya afectado al mar chilote. Detectándose en este caso índices de toxicidad superiores a los 100 microgramos nocivos para el consumo humano. La respuesta a toda esta crisis que se está viviendo en las costas de nuestro país ha golpeado también fuertemente al comercio. Don Lorenzo, por ejemplo, es administrador de un conocido restaurante de mariscos que trae todos sus productos desde Calvucop. Y según nos cuenta, la baja en la venta de mariscos ha sido notoria. ¿La venta acá ha seguido igual o ha habido? Ha bajado un poco, pero como le digo yo, nos mantenemos siempre con nuestra clientela que está preguntando siempre la ostra, porque ese es el fuerte de ellos y de nuestros clientes. Para nosotros ha bajado por eso, porque nosotros estamos en los restaurantes. Estamos inventando cositas más platos para llevar y no nos dejamos tampoco porque la cosa no sabemos cómo viene. Claro, todo se ve muy sano y fresquito, pero la pregunta que muchos consumidores nos hacemos hoy es ¿cómo detectar si un marisco está contaminado? En las características organolépticas, ninguna, ni olor, ni color, ni sabor, nada le va a llamar la atención porque no las tiene. Y lo que sí va a presentar, ya sea el marisco ingerido crudo o cocido, cualquiera de las dos alternativas, va a presentar una sensación de adormecimiento de la boca a los pocos minutos de haberlo ingerido. Y rápidamente esto va comprometiendo al resto del organismo. ¿Quiere decir si usted está consumiendo mariscos? Sí, siempre. Igual no le asusta el tema de la marea roja. Es que acá, si me están vendiendo acá, estoy seguro. No voy a ir a otro lado. Claro, y pregunta don Lorenzo acá. Sí, si don Lorenzo... Un cliente de años. Confía ya en todos los que tú te vayas. Sí, pues venimos preparados para llevar. El hombre sabe lo que está comprando. Es ahí donde hay que tener cuidado, saber dónde y a quién comprar. Nosotros siempre manejamos todo directo. Bueno, por ahora, hasta que lo den la orden. Bueno, ahora estamos en Calbuco 1, en el restaurante con don Lorenzo, que nos va a mostrar los platos que cocinan. Don Lorenzo, cuéntenos entonces los que tienen acá. Estamos en el restaurante Puerto Calbuco. A nuestros clientes los invitamos a que lleguen sin problema a consumir todos los productos nuestros. Y esto es el congrio, congrio fresco que llegó ayer. Y este es el choromaltón que está llegando de Conce sin problema. Y tenemos la paila marina. Y la reineta que nos está llegando fresca igual, todo. Y es que don Lorenzo tiene fe en que esta situación no cause mayores estragos en su negocio. Un fenómeno al que varios científicos relacionan con algas intoxicadas y que nada tendría que ver con los salmones. En Chile ha habido varios eventos que está también un poquito mezclado con el fenómeno del niño, que es otro fenómeno climático, eventualmente exacerbado por este tema del cambio climático. Marea roja, algas contaminadas o cualquier otra teoría que aún está investigándose y que espera ser resuelta por el bien de todos los chilenos. A partir de esta catástrofe en el sur, los chilenos no están consumiendo marisco. Y veíamos, ¿cuáles son los síntomas de consumir un marisco infectado con esta marea roja? Bueno, principalmente lo que sucede, y es por eso también el llamado de parte de la autoridad, es que se produce una especie de parálisis muscular. Eso es la primera sensación. Y esta parálisis puede ser grave porque finalmente puede empezar a paralizar también otro tipo de órganos, como por ejemplo nuestro sistema respiratorio. Y eso es lo que podría incluso llegar a ocasionar la muerte. Pero por gusto, por sabor, por textura y por color, uno no puede diferenciar un marisco que está... ¿Contaminado? ¿Contaminado no? No tiene esas capacidades para distinguirlo. No hay una característica en el sabor que haga que uno, por ejemplo, pueda identificarlo si es que está contaminado. La ciencia ha dicho, yo lo he visto en varias partes, que no hay ninguna relación entre los salmones que fueron vertidos en el océano, de hasta 5.000 toneladas, con la contaminación de la marea roja. Pero los pobladores, las personas que se dedican a esto, dicen, aquí hay catón cerrado, aquí hay algo extraño, aquí hay conexión. Sí, bueno, es que hay algunas cosas que son curiosas, principalmente que esta es la primera vez que vemos en nuestro país, desde el año 72, si no me equivoco, ahí están los primeros casos de marea roja en Chile. Sin embargo, está la primera vez que hay una zona tan extendida y en el océano abierto de casos de marea roja. Entonces, es por eso que también hay un tema que ya es curioso, o sea, extraño como fenómeno natural, por último. Pero lo que sostienen los pescadores es justamente lo que tú dices, Eduardo, que finalmente se trata de las salmoneras, que al tener esta crisis, los salmoneros, si lo recuerdan al principio del año, año pasado, con bastantes salmones infectados, ellos arrojan toneladas, toneladas, toneladas al mar, de pescado 4.000 y tanto, claro, casi 5.000 toneladas, y finalmente ellos lo que dicen, los pescadores, es que se contaminan las aguas, y esto sería lo que estaría gatillando todo este fenómeno, como sido testigo. ¿Vemos qué noticia, Vicky, la gente en Twitter? Nos están ya comentando, Bárbara Silva dice, por ejemplo, lo encuentro terrible, la gente en Chiloé tiene más fe en Farcas que en el gobierno, y yo también, ahí hay una polémica gigantesca. Yo les quiero mostrar esto, esto respecto a la teoría de la contaminación por los salmones. Esto es bien llamativo, y los científicos también coinciden de que esto es más o menos nuevo, que la marea roja esté en el lado del océano Pacífico y de manera tan extensa. Por lo general, cuando la marea roja se había dado en 72 y otras veces, se daba en esta zona, en la zona interior, y ahora no se dio en esta zona, sino que se dio hacia el océano Pacífico, y los pescados contaminados, los salmones contaminados, fueron lanzados a 150 kilómetros al interior, Maraén. Entonces, qué raro. Un poco respecto al Twitter que tú recién decías, es súper cierto, ayer yo escuchaba, o sea, una persona de Chiloé decía, un poco increpada la autoridad, porque finalmente lo que le están ofreciendo ahora, y el gobierno fue súper claro en decir, vamos a ser súper rigurosos, son 100 mil pesos mensuales y una canasta familiar, por el periodo que dure la marea roja. Que puede ser hasta cuatro meses, ojo. Y ya llevan dos meses. Entonces, yo decía, ¿qué hacemos nosotros con 100 mil pesos mensuales? Nosotros lo hemos hablado aquí cuantas veces, hoy día bajamos el supermercado, no le alcanza a nadie. Entonces, como que el gobierno un poco no ha tomado el toro por las astas, y no le ha dado reales soluciones a la gente de Chiloé. O sea, ellos un poco, siempre se han sentido que viven un poco aislados, está todo el tema del puente. Pero además, hoy día yo siento de que realmente no les han dado una solución concreta, para que ellos puedan salir adelante de esta terrible crisis. O sea, se ha convertido en un problema social, que la verdad es que no vemos para cuándo tiene solución. Es verdad, Mendo. Se necesita tener solución lo antes posible.